Y llegó a nuestro país el primer robot en Latinoamérica para tratar el cáncer a través de la radiación. Ya debutó en su primera operación en la Fundación Arturo López Pérez. Esperó 17 años para un tratamiento como este. Sin tratamiento tenía un año de vida. Con tratamiento, dos años. Fue uno de los momentos más difíciles para Roxana. A los 35 años y por un examen de rutina le descubrieron cáncer en una de sus mamas. Me hicieron de ahí una biopsia y se confirmó. Uno siempre se pregunta por qué a mí. Pero después uno se da cuenta que tiene que enfrentar la enfermedad, luchar, salir adelante. Era un tumor que medía más de un centímetro y que se ramificó su pulmón e hígado. Para Roxana la lucha contra el cáncer no ha sido fácil. Lleva 17 años tratándose con quimioterapias y diferentes intervenciones quirúrgicas. Pero hoy a sus 52 años ve una nueva esperanza, la radiocirugía. Vamos a estar monitoreando. El equipo se va a mover alrededor suyo. Nosotros la estamos viendo por la cámara. Algo nerviosa, Roxana se somete a la operación que le hará esta máquina. Es la primera vez que se hace en Chile y en Latinoamérica. Aquí no existen doctores que intervengan. Este robot llamado Cyberknife es el que se encarga de eliminar los tumores cancerígenos con radiación. Estoy muy contenta de ya estar realizando este tratamiento. Una máquina con tecnología de punta que llegó desde Alemania y que funciona con 200 ases de luz que entregan radiación a una parte específica del cuerpo. Con una sesión de 30 a 60 minutos, el tumor cancerígeno queda completamente seco, sin posibilidad de seguir atacando al cuerpo. Un equipo de tecnólogos, radiofísicos, oncólogos y neurocirujanos monitorea el procedimiento a través de estas cámaras. Se puede decir que con la radiocirugía se puede curar el cáncer. La radiocirugía a través de radiación, nosotros conseguimos lo mismo que podemos conseguir con la intervención quirúrgica, pero sin abrir la cabeza y sin correr los riesgos que tiene una cirugía. Y eso es una ventaja muy importante. Un robot capaz de intervenir quirúrgicamente y en pocas sesiones diferentes tipos de cáncer evita riesgos de infecciones, no tiene efectos secundarios ni necesita cuidados posoperatorios. No necesita ninguna preparación especial y después del tratamiento se levanta y se va a su casa. Esa es la gran diferencia porque es una radiocirugía que es como una cirugía, reemplaza muchas cirugías, pero es ambulatoria. Cirugía que le abre una posibilidad de seguir viviendo a las miles de personas que padecen cáncer como Roxana con una intervención quirúrgica nunca antes vista en América Latina y que se hace por primera vez en nuestro país.